Tal y como muchos ya sabréis, Resident Evil Village será una secuela directa de Resident Evil 7 en la que nos narrarán como Ethan Winters, el protagonista de dicho juego, emprende un viaje a un pequeño y siniestro pueblo de montaña para encontrar y rescatar a su hija. Sin embargo, y como no podía ser de otro modo, al llegarnos encontraremos con todo tipo de horrores y criaturas de pesadilla que convertirán nuestra escapada rural en una desesperada lucha por nuestra supervivencia. A partir de aquí nos sumergiremos en una aventura de terror y acción en primera persona que se dirá muy de cerca la fórmula de la serie. De este modo, deberemos explorar escenarios interconectados, buscar objetos que nos permitan avanzar, resolver multitud de puzles y, por supuesto, enfrentarnos a una buena cantidad de monstruos que no dudarán a la hora de acabar con nosotros. La primera parte de un videogameplay al que Capcom nos ha dado acceso transcurría en la propia aldea, una sección que nos ha recordado muchísimo a Resident Evil 4, tanto por su ambientación como por el tipo de situaciones que nos plantean. Por ejemplo, podemos entrar en las casas y usar los muebles que veamos para crear barricadas y dificultar el acceso de nuestros perseguidores. Una especie de licántropos capaces de dar grandes saltos y moverse por los tejados para darnos caza, consiguiendo así que la acción sea bastante tensa y mucho más vertical. Por lo que hemos visto, estos nuevos enemigos desprenden el carisma clásico de las mejores criaturas de la serie, y la escasez de munición nos obligará a plantear los enfrentamientos contra ellos con cierta cabeza para intentar separarlos de su manada y liquidarlos uno a uno. El hecho de que siempre se muevan en grupo es algo que nos ha parecido muy interesante y todo un acierto, pues suelen acechar desde posiciones elevadas y nos encontraremos con momentos terroríficos en los que, de primeras, solo veremos a uno mientras el resto esperan agazapados a que llegue su oportunidad de saltarnos a la jugular. Aquí conviene destacar que nos han llegado a enseñar un licántropo mucho más grande que el resto que porta una gigantesca arma, aunque solo durante una secuencia de vídeo, por lo que desconocemos cómo serán los enfrentamientos contra él. Cambiando un poco de aires, la segunda parte del vídeo nos llevó al Castillo Dimitrescu, una gigantesca y elegante fortaleza en la que los espacios abiertos de la aldea dan paso a un intricado y complejo laberinto de salas y pasillos en entornos cerrados totalmente inspirado en títulos como el primer Resident Evil. Lo más interesante de todo es el cambio de ritmo que hemos detectado en el desarrollo de la acción, dejando atrás a los licántropos para dar paso a un retrocedo juego del gato y el ratón con Lady Dimitrescu, una vampirés altísima que es la dueña del castillo, y sus hijas, mientras buscamos el camino y resolvemos montones de puzles. Un detalle que nos ha gustado muchísimo es que la forma en la que nos persiguen estos personajes es muy distinta, lo que nos obligará a prestar atención a diversos tipos de señales para ser capaces de discernir dónde están y planificar nuestra ruta. Por ejemplo, la propia Dimitrescu actúa de un modo similar a Mr. X en Resident Evil 2 Remake, por lo que avanzará hacia nosotros de manera lenta pero implacable, mientras sus pasos retumban por toda la fortaleza. En cambio, sus hijas son capaces de convertirse en nubes de moscas, así que sabremos que andan cerca cuando veamos a estos insectos. Además, no parece que vayamos a poder derrotarlas con los métodos convencionales, ya que no hemos visto que se inmutasen demasiado con los disparos que recibían. De todos modos, esto no significa que no vayamos a tener enfrentamientos tradicionales contra enemigos más normales, pues en este lugar también habitan unos seres humanoides capaces de blandir armas que prometen ponernos en más de un aprieto, aunque su manera de comportarse será muy distinta a la de los licántropos, y serán combates más directos y con menos movimiento. Toda esta combinación de elementos promete ofrecernos una entrega muy completa y ambiciosa repleta de multitud de situaciones distintas que miran directamente a los títulos más aclamados de la serie, aunque tampoco se olvida de aportar sus propias ideas para darle un toque único y con su propia personalidad. Entre sus principales claves nos ha llamado la atención lo mucho que nos han insistido en que el juego tendrá multitud de puzles, un elemento que nos encanta en los survival horror y que no siempre se cuida demasiado. Los rompecabezas que hemos visto son muy sencillos, pero parecen entretenidos de resolver e incluso los hay que se basan en físicas, por lo que no todo será encontrar un objeto y usarlo en el lugar correspondiente. Por supuesto, podremos seguir examinando los ítems desde diferentes ángulos para encontrar pistas o elementos en ellos y el inventario tendrá un espacio limitado que nos llevará a gestionar y optimizar con mucho cuidado los huecos de los que dispongamos, ya que cada arma y objeto ocupará un número de casillas distintas. Hablando del inventario, conviene comentar que hay un sistema de artesanía con el que podremos fabricar munición y medicinas con los materiales que recojamos y que el cuchillo que conseguiremos al principio del juego siempre permanecerá con nosotros. Adicionalmente, existe un vendedor conocido como el duque con quien podremos comerciar para comprar todo tipo de artículos y mejorar nuestras armas a cambio del oro que obtengamos al derrotar a nuestros rivales o saquear los lugares por los que pasemos. Además, podremos venderle lo que no necesitemos para sacarnos un extra, de modo que explorar bien los escenarios para encontrar ítems valiosos parece que será algo muy importante. Tampoco queremos olvidarnos de las mejoras que ha recibido el sistema de combate al incluir nuevas opciones defensivas, como la posibilidad de empujar a los enemigos o incluso de hacer bloqueos perfectos al asestarle un puñetazo justo en el momento en el que nos vayan a golpear. Y todo ello mientras se mantiene la acción de defendernos para mitigar el daño recibido. De su apartado gráfico lo que podemos confirmaros es que a nivel artístico es simple y llanamente increíble, con unos escenarios repletos de detalles, unas criaturas y personajes con mucha personalidad y una ambientación tan fascinante como sobrecogedora que se ve muy potenciada por su sistema de iluminación. Además, consigue crear estampas y planos muy bellos con algunas panorámicas que os van a dejar sin habla y que captan a la perfección la escala tanto del pueblo como del inmenso castillo. Si antes de asistir a esta presentación ya estábamos como locos por echarle el guante a Resident Evil Village, tras todo lo que hemos visto nos faltan dedos para poder mordernos las uñas mientras aguardamos a que sea por fin el 7 de mayo para sumergirnos de lleno en esta apabullante aldea y comprobar por nosotros mismos hasta dónde será capaz de llegar. Todo apunta a que será como mínimo un gran juego, pero ¿conseguirá codearse con los mejores de la serie? Muy pronto lo sabremos. ¡Ah! Filthy rat!